Vandalismo pide, Estado otorga. Así estamos. Dar una orden a la policía en el sentido de no despejar vías bloqueadas es señal de debilidad. No controlar ni sancionar el abuso de ciertas empresas informales en el agro denota inoperancia. Abandonar a pacientes de hospitales públicos en horario de trabajo es un maltrato cruel. Y pedir plata por lo bajo, o sea, bailar al son de las coimas, es corrupción. Bueno, pues, eso y mucho más es el Estado peruano. Y el periodismo, salvo escasas y honrosas excepciones, apaña a ese Estado fallido. Así estamos. A propósito de Estado fallido, el Congreso de la República derogó hace no mucho la Ley de Promoción Agraria. Y el entonces presidente Zagasti, ipso facto, promulgó la derogatoria feliz. ¿Qué ley rige ahora al sector agrario? Una muy parecida, casi un copy-paste de la ley derogada. La consigna era derogar la ley Klimper. El vandalismo pidió, el Estado otorgó. Así estamos. Algunos ya se han percatado de que la nueva ley agraria es muy parecida a la ley derogada. Pero no importa. La ley Klimper fue derogada. Eso era lo único que importaba. La demagogia y el populismo están de fiesta. El vandalismo pidió, el Estado otorgó. Así estamos. Mientras tanto, el Ministerio del Interior y la Policía se hunden cada vez más en su laberinto. Los cambios de ministros del Interior se suceden a cada rato. Y como se sabe, cada ministro entra y sale con su director general bajo el brazo. Y los directores, a su vez, hacen lo mismo con sus subordinados. Cero carrera pública, cero meritocracia, cero profesionalismo, cero continuidad funcional. Así estamos. Consecuentemente, la seguridad ciudadana es un bien escasísimo en nuestro país. Aparte de robos, asaltos, extorsiones y crímenes, los bloqueos de carreteras aparecen aquí y allá en cualquier momento y por cualquier motivo. El problema es que cualquier momento es todos los días, mañana, tarde y noche. Y cualquier motivo es una huelga agraria, una huelga minera, una huelga médica, una huelga magisterial, incluso una huelga de transportistas ilegales. Toda protesta conlleva el bloqueo de una carretera. Así estamos. El caos es tal que para viajar por tierra hay que redoblar las provisiones de agua y comida. Y si hay niños de por medio, hasta en pañales hay que pensar. Los bloqueos de carreteras pueden durar hasta cinco días o más. Los protocolos conspirativos se han sofisticado. Aparte de apedrear a los buses y camiones con niños y mujeres adentro, los vándalos revientan las llantas de los vehículos y, en algunos casos, los incendian, con lo cual quedan convertidos en barricadas infranqueables. Lo que llama la atención es que no hay ninguna denuncia ni ningún detenido. Como que en Ica, en diciembre del 2020, no pasó nada. Las empresas agrícolas están trabajando con total normalidad. 100% de afluencia de trabajadores. Los vándalos simplemente no existen. Nunca existieron. Y el Estado tampoco existe. Esto es tierra de nadie. Así estamos. Claro que hay que respetar el derecho a la huelga y la protesta. Y sancionar como corresponde a las empresas abusivas que maltratan a sus trabajadores e incumplen las leyes. Pero también hay que sancionar a las autoridades que no cumplen sus funciones y a los vándalos que bloquean carreteras y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Estado débil, inoperante, maltratador y corrupto. Vandalismo pide, Estado otorga. Así estamos.